Amanecer de sinadimán, hoy también yo tengo que patrullar ¿Qué reyes está ocurriendo? Este lugar se quedó su propio amor Esta es mi primera, mi última oportunidad Nada especial los días son, eso me hace perder la razón Pero yo no quiero convertirme en tu persona especial El cielo azul deslumbrante es, al horizonte deseo ven Mientras el paisaje de a pocos va, con mil doce diferentes Si hay que estar en nuestro agro mundo Entonces flipamos esta nueva realidad El viaje lleno de aventuras más Y escucharás nuevos y ambigües sonidos aquí Amanecer de sinadimán, hoy también yo tengo que patrullar Ha nacido una sensación, que en mí siempre estaré conmigo Desde el inicio hasta el final, debes de creer en ti Vaya paso, ni dos metros, no rimas y nos ocupamos Vaya paso, ni dos metros, no rimas y nos ocupamos Vaya paso, ni dos metros, no rimas y nos ocupamos Vaya paso, ni dos metros, no rimas y nos ocupamos